Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando Historia del Cristianismo. Ya concluimos el siglo XVII y vamos a empezar a ver personajes y movimientos del siglo XVIII. En el siglo XVIII, uno de los movimientos más grandes, más trascendentales y que todavía siguen vigentes, es el movimiento metodista. Juan Wesley fue un sacerdote anglicano y teólogo cristiano británico. A Juan Wesley, junto con su hermano Carlos Wesley, se los conoce como importantes predicadores, inspiradores del movimiento metodista inglés. En el año 1738, él compartió con sus amigos la experiencia de la santificación, es decir, una experiencia del corazón ardiente, según le llamaban ellos, ya que su creencia era que una vida disciplinada hacía que uno agradara a Dios. De ahí viene el nombre, la denominación de ellos, metodistas, un método, gente muy metódica para adorar a Dios y en su disciplina. Realmente, Wesley no pretendía iniciar una nueva denominación cristiana. Él pretendía influenciar las iglesias cristianas que habían en su época. Al contrario, realmente, él no quería que el nombre metodista volviera a ser mencionado. Pero bueno, al final, la iglesia, el movimiento, la denominación, iniciada bajo las ideas, las influencias de los hermanos Wesley, hasta el día de hoy se les conoce como metodistas. Algunos de los contenidos de la teología metodista son una oración intensa, es decir, le ponen bastante énfasis a la oración, una predicación poderosa de la palabra, también en las manifestaciones sobrenaturales, se preocupan por la conversión de la gente, también busca que su denominación impacte a la sociedad, que haya un cambio social y que haya un involucramiento de los creyentes en el ministerio. Cuando Wesley murió en 1791, habían unos 140.000 miembros de la iglesia metodista y en la actualidad hay unos 90 millones de personas que profesan la fe metodista. Vea usted cómo una persona puede llegar a influenciar 90 millones de personas que profesan la fe que predicara en el siglo XVIII Juan Wesley y su hermano Carlos. En la próxima clase vamos a hablar de los grandes despertares de la iglesia cristiana en las colonias estadounidenses.